Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Punto Final reveló que la estación aeropuerto del ramal 4 de la línea 2 del metro de Lima, que permitiría llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao, ya no tendrá conexión al terminal aéreo. En el 2025 cuando un pasajero quiera viajar y quiera llegar al aeropuerto lo va a poder hacer en el metro, pero definitivamente por ahí no habrá acceso, sino por el puente Santa Rosa, indicó Lorena Trelles, representante de Lima Airport Partners. Ese terminal efectivamente no va a estar bien conectado con la ciudad y es que los proyectos lamentablemente en nuestro país se están manejando de forma aislada, señaló Martín La Rosa, Country Manager de International Air Transport Association. De acuerdo al dominical, las obras en el terminal acabarían recién en el 2025. El detalle es que el ingreso será por la avenida Morales Duárez en Santa Rosa, donde se construirá un puente aéreo que permitirá pasar el río Rimac para ingresar al aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones recién licitará la obra. Según el citado medio, el nuevo terminal estará listo antes que construyan el único puente de acceso al nuevo aeropuerto. No habrá como entrar al Jorge Chávez. No nos va a servir de nada tener una nueva pista y un nuevo terminal si es que el pasajero no va a poder llegar, aseveró Martín La Rosa. Municipalidad Distrital de La Perla El día de hoy nos encontramos amigos en los avances del nuevo mirador de La Perla que como ustedes están observando sigue avanzando muy rápido para que este 2022 se pueda terminar. Esta obra importante que sin duda alguna va a ser muy visitada por toda la población de La Perla, también gente del Callao y de otros distritos. Como ustedes pueden observar a través de las imágenes los trabajos continúan como se dice 24-7 para que esta obra pueda concluirse lo más antes posible. De esa manera toda la población, todos los vecinos puedan disfrutar de la temporada verano 2023 en este lugar que sin duda algunos amigos va a estar muy pero muy bonito. Y no solo por la vista que va a tener frente al mar como ustedes están observando en estos momentos, sino también amigos por todas las cosas que va a tener. Va a tener pérbolas, sitios para comer, sitios para que la gente pueda sentarse un rato a caminar, para poder pasear, para que los pequeños también puedan distraerse un rato, para que puedan divertirse. Y obviamente se viene trabajando lo más pronto posible para que, como dije, esta obra pueda terminarse este 2022. Vemos que ya están instalando lo que son las pérbolas que van a estar instaladas aquí. Y si vemos en la parte de atrás mío, amigos, podemos divisar cómo se vienen haciendo los espacios para que las personas puedan sentarse. Aquí vemos las bancas que están realizándose y el espacio aquí para que puedan sentarse y observar, como dije, esta vista que sin duda alguna amigos está muy hermosa. Vamos a ir avanzando para que ustedes puedan observar cómo se vienen haciendo los trabajos en esta zona. La parte de allá está más avanzada, así que vamos a caminar para que ustedes puedan ver cómo va a terminar esta parte de los asientos con vista al mar. Municipalidad de Lima El alcalde de Lima, Miguel Romero Sotelo, inauguró el nuevo paso a desnivel en el cruce de las avenidas Los Héroes y Miguel Iglesias, en San Juan de Miraflores. La infraestructura elevada beneficiará a los vecinos del sur de la capital, ya que agilizará el tránsito vehicular y peatonal por dicha intersección, ubicada frente al Hospital María Auxiliadora. Esta construcción demandó una inversión de 19 millones y permitirá que los conductores de los vehículos que se dirigen hacia Villa María del Triunfo y Villa El Salvador lo hagan en un corto tiempo, señaló Romero. La obra, que cuenta con más de 300 metros de extensión, tiene dos carriles en dirección al sur, muros de tierra reforzada, barreras de seguridad, pilares estribos de concreto armado, vigas postensadas, señalización vertical y horizontal, así como alumbrado público con luminarias LED. Es edificante poner en operación este paso a desnivel, muchos le llaman también viaducto, pero lo más importante de los nombres es lo que dijeron acá nuestros antecesores. Esto arranca desde Atocongo y es la columna vertebral de toda la ciudad sur, con el nombre Los Héroes, con el nombre Pachacutec y al lado La Salvador Allende y al centro el transporte rápido masivo. No puede ser esto sino la columna vertebral del desarrollo social, cultural y económico de una ciudad. Municipalidad Provincial de Islay Aquí desde el sector de La Florida, observando y llevándole a ustedes imágenes de cómo va el avance de la importante obra aquí en la institución educativa Mercedes Manrique Fuentes La Florida y como ustedes pueden observar, ya muchos de los pabellones que estaban planeando construir ya está tomando forma, así como también vemos el pabellón que se encuentra, si no me equivoco, el número 5, ya está con el completo estucado y se están haciendo, digamos, los acabados en la parte interior de estos pabellones. Como ustedes pueden observar, ya se ha hecho la compra de las mayólicas. Bueno, con todos, muy buenos días. Sí, a la fecha tenemos un avance del 46%. Nos encontramos ejecutando 0-3 frentes en paralelo. En cuanto a los bloques 1, 2 y 5, ya hace dos semanas ya culminamos el vaciado del último bloque, correspondiente al bloque 3. Asimismo, ya hemos iniciado trabajos de colocación de cerámico, habilitación para la confección de puertas y estamos en todo el proceso actualmente de tarrajeos, tanto interiores, exteriores, vacío de pisos, así como la ejecución de obras exteriores como rampas, puentes y ya la próxima semana con la ejecución de las graderías. Poco a poco los pabellones están, también ya se está procediendo el estuque correspondiente, en todo caso para que la gente recuerde un poquito, para cuándo tendría culminada esta obra en su totalidad. Tenemos de plazo 300 días calendario, a la fecha tenemos ejecutado alrededor de 7 meses con unos días, aún queda de plazo en el próximo año 2 meses y medio, el cual debemos estar culminando al 15 de marzo del año 2023. Municipalidad provincial de Jaén. Se encuentra aquí en nuestra subcreencia de maquinaria, aquí justamente donde se encuentra el pool de maquinaria, acompañado con algunos operadores y responsables de esta maquinaria. Y aquí es importante resaltar esta adquisición porque se suma a las ya hechas por la gestión del alcalde Francisco Delgado Rivera. Y hablamos pues de la compra de dos compactadores, también tres camionetas, una moto niveladora y también una retroexcavadora y un rodillo. Y un rodillo, nos indican aquí también, nos recuerdan, estas maquinaria se han adquirido en la gestión del alcalde Francisco Delgado Rivera. Y hoy, nuevamente, la última vez, hace casi un mes, la municipalidad informó sobre la adquisición de un rodillo y ahora estamos informando la compra de esta moderna excavadora importante para las zonas rurales. Y ya se encuentra aquí en la subcreencia de maquinaria. Y aquí funciona pues también el almacén, aquí está justamente toda la maquinaria disponible, todo el pool que se hace disponible para los diferentes sectores rurales de nuestra jurisdicción.